Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rock'n. ¿Y qué se cree? Pues que aquí está la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Chucho? Pues muy contento porque ahora le caímos por acá muy, muy al sur, sobre Avenida División del Norte, Prologación División del Norte, para comer una rica pizza aquí en Fucking Delicious Restaurants. Mientras platicamos de la nueva entrega de la saga de Jurassic Park, o bueno, que empezó con Jurassic Park. Y que ahora la nueva trae es Jurassic World. Y, este, y bueno, ¿qué les podemos decir de la película para empezar, Jackie? ¿Qué les podemos decir de la película para empezar? ¿Es de dinosaurio? No, es cierto, es broma. ¿La historia es un tanto más sentimental que la primera? De eso estoy segura, que a los niños les va a gustar más que a, probablemente, a los fans de la saga. Tal vez, mira, a pesar de que esta franquicia en realidad no debería ser para niños, o sea, las primeras tres películas que nos entregaron, todas están llenas de escenas muy sangrientas, algunas bastante fuertes y explícitas. Y en esta película no es la excepción. Sin embargo, sabemos que los dinosaurios a quienes les atraen muchísimo es a los niños. Ajá. ¿No? Y por eso es que se vuelven muy vendibles con ellos. Sin embargo, hay que advertirles. De una vez les digo, porque luego me están preguntando en Twitter, etcétera, este sí tiene algunas escenas ahí, pues, bastante fuertes de dinosaurios comiendo gente. Pero esa es la esencia de Jurassic Park. Digo, en la primera sí hay escenas muy violentas también en la que los dinosaurios se convierten en las criaturas realmente a las que les debemos de temer. Y eso ya está de más decirlo dentro de la saga de Jurassic Park. Entonces, que esté en esta película es, creo que, mucho mejor a lo que se había tratado en la pasada película, que sí, sí fue como un poco más leve todo. De alguna manera, sí. Ahora, ¿qué pasa con esta película? Esta es la continuación inmediata de lo que fue Jurassic World, ¿no? Esta película que hizo Chris Pratt hace un poco tiempo y que al público le encantó sobre todo por la carga de nostalgia. Debo decir que esta secuela, ¿no? Jurassic World, El Reino Caído, así es como le pusieron en español, tiene una carga menor de nostalgia, sin embargo, es mucho más consistente en muchas de las escenas, ¿no? Empezando por aquellas que tienen que ver con los puntos de tensión a la hora de que los dinosaurios van a atacar. Esas secuencias tienen mucho mayor desarrollo, las preparan mejor que en la otra. La otra, la verdad, es que era una película ya por completo Black Bostera, esta no, esta trata de recuperar ese ambiente. Sin embargo, eso también redunda en que algunas otras partes, sobre todo el tiempo que tardan en preparar todo para llegar a estas escenas, resulte bastante aburrido. Es una película que ya trata de tener su propia esencia, a diferencia de la primera. Ajá, la primera sí jugaba muchísimo a ser un homenaje, a estas ganas de que teníamos de ver el parque en total funcionamiento. Y que jugaba mucho, o más bien, jugaba de más con las escenas cómicas de Chris Pratt. Ahora, en esta, hay por ahí un par de sorpresas que son las que conectan con el resto del universo de Jurassic Park a partir de un personaje, ¿no? Con base a un personaje ahí conocido que nos encontraremos. Pero, sí, debemos decir que como bien apunta Jackie, esta trata de ya contar mucho mejor una historia que lo cierto es que no lo hace bien. O sea, la verdad es que la película, a la hora de empezar a contarnos, a decirnos cuál es la premisa, traiciona constantemente muchas de las cosas que nos venía planteando, deja muchísimos cabos sueltos, y además en muchas otras ocasiones resulta sumamente incongruente. Exacto. Recupera, por supuesto, al personaje de Chris Pratt nuevamente, ya mucho más moderado, ya no se dispara tanto como aventurero. No, ya es, tal vez ya parece un poco más cauteloso o incluso podría parecer que el personaje maduró. Un poco, sí. Sí, no hay tantos, yo pienso que en ese sentido también ya no es, ya no hay tantos chistes, pero además ya no hay estas escenas disparatadas como esa que llegamos a platicar en donde él va en su motocicleta con los velociraptors a los lados, ya no hay tanto eso. Raptors. Los raptors, sí, perdón. Los raptors a los lados, ya no hay tanto eso, ya no juegan a irse casi prácticamente a las aventuras de serie B. En este caso, tratan de moderar todo para contarnos una historia en donde nuevamente se pone en juego el destino, en este caso, de los dinosaurios. Nos empiezan a hablar mucho de lo que tiene que ver con la verdadera extinción. Exacto. Porque ahora la idea, la premisa básica es que quieren recuperar a estos dinosaurios que se quedaron en la Isla Nublad, así se llama, ¿no? Sí. En la Isla Nublad, quieren recuperarlos por motivos que obviamente en principio parecían ser conservarlos, pero hay otras intenciones detrás, por supuesto, que se empiezan a mezclar y que son lo que detona todo. Sí. De hecho, la película inicia un poco con este debate, qué es lo que se tiene que hacer con estos dinosaurios que no son un resultado de una evolución natural, que en realidad se suponía que ya no deberían existir, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Hay que rescatarlos de la isla? ¿Hay que llevarlos? O sea, es parte del debate sobre el que parte. Sin embargo... Sí. Completamente. Pero, digo, sigue cayendo un poco en esto de la inverosimilitud. Sí, inverosimilitud. De cómo tratar a las criaturas. Dilo que más es aquí. Cómo tratar a los dinosaurios, ¿no? O sea, porque... Otra vez. Esta relación, que no es spoiler porque aparece además en los trailers, que tiene Chris Pratt con Blue, uno de los raptors que al parecer fue modificado como muchos y como todos, de hecho, genéticamente, que puede lograr ser una de las especies que salve, justo como dijiste, la extinción. Esa relación parece un poco demasiado falsa. No sé incluso... Ya iba a decir un spoiler, pero no lo voy a decir. Si el dinosaurio se sacrificaría por él. Pero lo voy a cortar. O sea, no se siente real la relación que tienen porque humano-dinosaurio... Sí, la verdad es que sí hay un vínculo ahí importante, pero creo que lo desarrollan mejor que en la anterior película. Ah, sí, claro. Eso sí. O sea, en la anterior película la verdad es que sí, era sumamente absurdo. En esta no. Y tratan como de trabajar más las relaciones. Hay obviamente un sujeto que es el antagonista, que viene acompañado de otros villanos, que son los que dan pie para todo este conflicto, que terminan resolviendo de una manera un tanto inesperada. Pero en realidad la película juega mucho más a lo que eran las primeras, pero con mucho menos habilidad que esas, ¿no? Sobre todo porque no llevan las líneas argumentales de una manera clara, empiezan a jugar con distintas situaciones y distintas atmósferas, nos entregan unos momentos que son sumamente aburridos para llegar a una segunda mitad donde la emoción empieza a ser real, en donde de verdad empiezan a convertirse en una amenaza, en estas clásicas situaciones en donde los humanos están tratando de sobrevivir a los dinosaurios, además de que se va viendo la relación que existe entre ellos, y es cuando empieza a volverse un tanto emocionante. Ahora, por otro lado, hay ahí un momento importante para todos los que son fans de la saga y que creo que no se lo pueden perder, y que tiene que ver con la isla Nublar, ¿no? Hay ahí un punto importante con lo que ha de ser el destino de esta isla, una imagen que va a terminar por llegarles al alma, si ustedes son fans, no se la pueden perder, y que de alguna manera ejemplifica lo que ha sido toda la saga. Completamente. Eso por un lado. Y por el otro, hay que decir que esta película de alguna manera termina, no les voy a decir al final, pero termina replanteando por completo lo que es este universo en el que tendrían que desarrollarse las siguientes aventuras de Jurassic Park. Y queda un escenario genial para que llegue un director como, no sé, tal vez Garrett Edwards, a hacer algo, a hacer algo. O sea, en realidad, la película por sí misma es fallida. Me parece mucho mejor lograda por momentos que la anterior. Eso sí, no se siente que sea una película que es simplemente el pretexto de mostrar dinosaurios, sí se siente como tal una película. Trataron de hacerlo. Pero vale la pena por el punto al que nos va a terminar llevando, porque nos va a dejar un escenario muy distinto al que nos habíamos imaginado que iba a tener una película, una saga como esta. Claro. Un escenario que no pensábamos que podía tener. Y a partir de ese escenario es que vamos a ver las siguientes aventuras o lo que podía ser la gran conclusión de la trilogía de lo que se ha dado en llamar Jurassic World. Claro. O sea, la verdad es que la película, en ese sentido... Va bien. Va bien. Aunque, hay que decirlo, no es una buena película. Claro, y ni siquiera se acerca a las primeras dos películas de la saga. O sea, no se acerca para nada. Pero sí es muchísimo mejor que la primera película que nos entregó Chris Pratt. Y obviamente los personajes se notan muchísimo mejor elaborados. Cuidaron mucho a la científica ahora de que no corriera con tacones tan altos. Es que aparte lo habían convertido ya en un chiste, ¿no? De pronto ella, en la anterior película, ella misma explicaba que según ella, en la película se corría en tacones porque era una broma. A mí me parece que obviamente no lo era, pero cuando los empezaron a criticar dijeron, ah, sí, es que lo hicimos a propósito. Ah, sí, claro. Luego se decía, ja. Sobre todo pusimos a una científica de tacones. Exacto, es así. Pero bueno, aquí, de hecho, al principio te hacen como la conexión. Sí. Y el por qué va a seguir. Como hacemos énfasis en eso y luego ya las cosas cambian un poco. A mí me parece que de pronto la selección de los personajes sí caen en los lugares comunes, en los estereotipos, incluso en la estructura, ¿no? De pronto tienes así igual al chavito que es medio nerd y al que le da miedo todo, pero termina yendo, que tú no sabes por qué. Que terminen valentonando. Pero se lo llevan a la, como si fuera el único que puede hacer eso, se lo llevan a una misión en donde él no quiere estar ni le gusta, ¿no? Pero bueno, es el que va a ser como el miedoso, que va a dar pie para algunos chistes. Entonces, la relación entre Chris Patty y nuestra protagonista vuelve a tener sus momentos de tensión después de lo que fueron y nos lo explicarán un poco. Y por supuesto, hay estos guiños que nos recuerdan a Hammond, nos van a explicar mucho más de su relación con el que fuera su socio a la hora de iniciar este proyecto. Sí. Que se convierte en otra parte importante de la película. En fin, sí hay distintos elementos que conectan bien con el universo de Jurassic Park, que le van a encantar a los fans, que seguramente van a depasar por alto quizás las diversas incongruencias o lo ridículo que puedan llegar, rayar un poco en lo ridículo algunas escenas por este tipo de cosas. Pero hay que decirlo, yo cuando hablo de que hay secuencias que están mucho mejor logradas en cuanto a atmósfera, en cuanto a tensión, etcétera, etcétera, es un poco con falta de estructura, es una película desarticulada, pero esas escenas hacen que sea mucho mejor que la pasada. Que la pasada. Completamente. O tal vez menos peor. ¿Y qué tal del siguiente director de la última, Neil Blanca? Ah, mira. Me gustaría súper cool que Neil pudiera hacer la última película y la hiciera como ha hecho sus últimos cortometrajes o incluso cualquiera de sus películas y podría explorar otro territorio que a pesar de que, porque Neil Blanca, ya lo hemos hablado en diferentes videos donde hablamos de él porque amo a Neil Blanca, que puede usar la comedia pero no salirse del tono serio o del tono que quiere dentro de este género del sci-fi y además llega al punto y siempre, como buen sudafricano, deja un mensaje, que es justo lo que busca Jurassic Park en la primera saga. Sí, bueno. Y que esta todavía no ha tenido. No, eso, ya iba yo a hablar de eso, pero ya lo explicamos, chiquen en el otro video donde hicimos el especial de toda la saga, ahí explicamos un poco de todos estos discursos filosóficos exigenciales que de alguna manera retomaba Jurassic Park y que son parte de la versión más tradicional de la ciencia ficción y que aquí vuelven a estar presentes, aunque no de manera muy clara. La verdad es que García Bayona, que es el director, fue el director del ofanato, se esperaba algo mucho mejor de su parte, se ve que de alguna manera se pierde a la hora de quizás tener tanto presupuesto y efectos especiales que controlar. Ah, porque eso sí, visualmente es impresionante, los efectos visuales, especial si la creación de ambientes es increíble, pero creo que deberían, no se deberían de estancar en lo que ya hablamos justo ese problema de los noventas, es solo avanzar en lo visual, sino también en el argumento. Sí, yo creo que ahí, ese es quizás uno de los principales problemas de la película, creo que él podría haber dado mucho más, pero sí se alcanza a notar sus aportes, que son los que tienen que ver con esto de lo que les hablaba, en el desarrollo de estas atmósferas, y de alguna manera delinear bien los personajes y las relaciones lo suficiente para que sostengan esta película, que de verdad tiene unas partes que son aburridísimas, tiene otras que son muy divertidas, es desigual, pero aún así, como les decía, me parece que se pone por encima de la anterior, porque la anterior lo que la sostenía era la pura nostalgia, era un blockbuster gigantesco, bastante artificioso, lleno de clichés, lugares comunes, bastante predecible, etcétera, etcétera, incongruencias y cosas que rayaban, como decía yo, un absurdo, pero que en base a la nostalgia es que se volvió una de las favoritas del público, fue un reencuentro que buscábamos, pero creo que esta por eso se pone por encima, sin embargo, es una película que falla en muchos sentidos, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar sobre esta película? Y aquí... Nada más, yo esperaba obviamente que la película fuera muy buena y que despertara la fiebre por los dinosaurios, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer, pero no creo que pueda llegar a ser como la primer saga, no creo que despierten a los dinosaurios, como lo que Star Wars lo va a hacer con su regreso, no lo van a poder hacer, pero vayan a ver la película de Jurassic World, y yo creo que, pues yo creo que si vieron la pasada, ahora sí vale la pena verla esta, porque tal vez trata de arreglar un poco lo que pasa. Algunas cosas, la regresa, y además como les digo, esta vale la pena también porque entendemos el escenario al que va a llegar finalmente, y que es este escenario en el que directores como el que ahorita estábamos platicando, podría ser ideal, ya ustedes nos dirán, miren, si no han visto esta película aún, y checan el video, no les hemos dado realmente spoilers, ¿no? Más que líneas básicas, lo que se puede comentar, pero si están viendo esto, y van a ir a ver la película, ya que la hayan visto, regresen, y ya que sepan cuál es el final y el escenario del que le estamos hablando, nos dicen quién sería el director, aquí coméntenos, quién sería el director que les gustaría que hiciera la siguiente, aprovechando este escenario, que es muy muy particular, la verdad es que yo no esperaba que fueran a caminar hacia allá, nunca, de hecho toda la película, toda la saga, de lo que habla es de no caminar hacia allá, entonces este, ustedes chequenlo y nos comentan, yo creo que ya tenemos que irnos, ya hay que acabarnos la pizza, ya está enfriando, sí, vengan aquí a Fucking Delicious, porque además de todo, de venir a comer cosas muy ricas, pueden jugar juegos de mesa, tienen los juegos de mesa disponibles, y ese es el punto, venir aquí, comer algo muy rico y además jugar, pero además, esta es pizza con bowlers, sí, esta es pizza con bowlers, yo me chile, pero, pero está, la verdad es que las malteadas, las malteadas son del, digo, creo que saben que nosotros tenemos historial de ir a probar malteadas a todos lados, así es, y además está muy cerca de mucho, está muy fácil llegar, la verdad, de hecho sí, está aquí sobre división, y ahora que ya está el mundial y eso, pues pueden venir a ver un comido, mientras disfrutan de la comida y juegan, y juegan, exacto, bueno, pues ya vámonos, solo me gustaría recomendarles que visiten nuestro sitio, nuestro sitio web, está ahí, hay de todo, cine, cómics, anime, videojuegos, lucha libre, teatro, música, todo, 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 ahí están las últimas noticias, análisis, críticas, etcétera, también les compartimos videos, la cobertura de la E3, que nos han preguntado, ahí están, en nuestro sitio, se llama You Rocket Web, este, cáigale por allá, y nosotros ya nos damos, muchas gracias aquí, ¿algo más? Gracias a ti Chucho, y gracias a Fucking Delicious por invitarnos a comer, y ya quiero comer. Sí, yo también, nos vemos pronto, adiós. Bye.